Te quería preguntar por Takekubo, porque en la rueda de prensa, también previo el partido de mañana, se le ha preguntado a Ancelotti por él, por el japonés, por si tienen la cabeza recuperarlo o no para la próxima temporada en Real Madrid. Y se ha dicho que, bueno, cuando termine la temporada hablarán. Entonces, claro, digo, bueno, pues entonces igual también tendrán que hablar aquí con Kubo, ¿no? ¿Tú a Kubo le ves el año que viene de Churiurdin o de Blanco? Si el Madrid decide intentar repescarlo. Yo tengo claro, de Churiurdin. Yo a día de hoy, a todos los que están, los veo de Churiurdin. ¿Por qué? Porque creo que todos están contentos. Algunos, evidentemente, no tanto, porque últimamente seguramente no están jugando, pero es que creo que todos son conscientes en el club en el que están y por lo que estamos jugando y por dónde estamos. Takekubo ha demostrado de sobra el compromiso, cómo está sintiendo esta camiseta desde el día que llegó. Entonces, a día de hoy, no tengo ninguna duda. Todos los jugadores que están aquí lo que quieren es seguir estando en la CalSociedad porque seguramente, claro, que habrá sitios mejores, pero tampoco muchos. ¡Suscríbete al canal!